Ya llegó noviembre gente y estas son las novedades que trae este mes Pokémon GO Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y este mes gente explota Pokémon GO porque tenemos una banda de novedades y muchísimas cosas interesantes El 8 de noviembre se nos va Giratina gente, así que aprovechen a farmearlo todo lo que puedan Para ver si pueden conseguir ese Shiny o los caramelos XL o los caramelos o lo que sea, registrarlo Lo que sea que necesiten ustedes, aprovechen que el 8 se nos va Y cuando se vaya Giratina ese 8 de noviembre viene Goozlor, el nuevo ultraente que debuta en Pokémon GO Se nos va el 23 de noviembre, así que lo tenemos unas dos semanitas tranquilón para que lo puedan registrar Y cuando se vaya Goozlor el 23 aparece Nihilego nuevamente en incursiones Para los que no pudieron hacerlo en el GO Fest o no pudieron, no tuvieron tiempo O recién están empezando a jugar, aprovechen a hacer unos cuantos Nihilegos Juntar caramelitos que este es un excelente Pokémon tipo veneno Así que no se lo pierdan, se nos va el 1 de diciembre Así que tenemos la última semanita del mes con Nihilego Hablando de Megas, vamos a tener a Mega Vaynet hasta el 8 de noviembre nuevamente Y ese mismo 8 va a aparecer Mega Yarados y se nos va el 23 de noviembre Y el 23 de noviembre aparece Mega Holdon que también se nos va junto a Nihilego el 1 de diciembre Los eventos programados que tenemos para este mes son del 1 al 2 de noviembre Que es hoy y ayer fue el día de los muertos que termina hoy 8pm Así que si no se vieron a jugar y no terminaron la misión temporal que nos dan Aprovechen que nos dan una medallita de colección Se hace muy fácil, sinceramente yo la terminé en 10-15 minutos Ya estaba hecha, así que no hay excusas El 5 de noviembre de 2 a 5 de la tarde vamos a tener el Community Day de Dratini clásico Así que si no tuvieron la oportunidad de jugarlo en su momento allá como por el 2018 creo Tienen la oportunidad de juntarlos ahora que es un excelente Pokémon ya sea para PvP o PvE Y Dragonair la segunda evolución es excelentísimo para PvP Así que hay que aprovechar este Community Day Del 9 de noviembre al 17 de noviembre vamos a tener un evento que se llama Greedy Glutons No sé cómo sería, avaricia glotonesca sería en español Una cosa así, no sé cómo lo tradujeron en español sinceramente Empieza a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la noche Del 14 al 17 de noviembre vuelve el evento del Team Gold Rocket Gente, de 12 a 8 PM y esto va a permitirnos sacarle frustración a todos esos Pokémon oscuros Que tengamos por ahí guardaditos, que tengan frustración Se las vamos a poder quitar, así que aprovechen porque solamente se les va a poder quitar esos días El 12 de noviembre vamos a tener el Community Day de Terdiusa barra Ursaring barra Ursaluna Es de 2 a 5 de la tarde como todos los Community Days Así que aprovechen ya que Ursaluna promete bastante, promete, promete El 13 de noviembre vamos a tener otra Elite Raid de 11 a 5 de la tarde Para los que jugaron la Elite Raid de Juppa Ya saben de lo que estoy hablando Pero para quien no lo sepa es un huevo que tarda 24 horas en eclosionar Y nos van a dar, no sé en este caso que nos van a dar, si nos van a dar otro Juppa o otra cosa Pero ya saben que el 3 de noviembre empieza la Elite Raid Del 23 al 28 de noviembre vamos a tener otro evento llamado Esclipse Astral Así que esto no sé, no tengo ni idea de lo que va sinceramente es de 10 a 8 de la noche Y el 27 de noviembre vamos a tener, no sé si un evento o debutando un Pokémon o algo misterioso Lunala y Solgaleo Me vuelvo por ahí de 11 a 5 de la tarde Así que atentos a ese 27 de noviembre que se puede venir Solgaleo o Lunala Del 18 al 20 de noviembre se va a llevar a cabo el Safari Zone de Singapur Así que ahí pueden haber desbloqueos mundiales también Como pasa en la mayoría o en casi todos los safaris Si todavía no pudieron sacar su Giratina Shiny o no pudieron maxear a su Giratina Shiny El 9 y 16 de noviembre vamos a tener las horas legendarias de Goose Lord Así que ahí también podemos aprovechar a juntar unos cuantos caramelitos Y el 23 y 30 de noviembre vamos a tener las horas legendarias de Nihilego También lo mismo, aprovechen a farmear caramelitos Y en las horas destacadas de este mes vamos a tener como bien fue ayer la hora destacada de Duskull Con las florecitas del Día de los Muertos El 8 de noviembre vamos a tener a Croagunt El 15 de noviembre vamos a tener a Porygon El 22 de noviembre vamos a tener a Petitlil Y el 29 de noviembre vamos a tener a Huthuth Que ahí Huthuth entra bastante bien porque es un Shiny bastante, bastante lindo Y ahí rinde bastante farmearlo sinceramente Y como recompensa de investigación semanal nos van a dar de premio Que es lo más importante de todo Un trozo estrella por completar los 7 sellos diarios Y de recompensa de Pokémon nos van a dar un Starmy Si gente, nos van a dar un Starmy Vamos a tener un mes bastante cargadito de cosas Muchas cosas por hacer y faltan cosas anunciarse todavía Así que esto es un resumen de todo lo que se viene en el mes de noviembre Si quieren y les gustaría que hagan resúmenes semanales O resúmenes cada 15 días Me lo dejan por favor en los comentarios Recuerden que por acá les están pasando algunos videitos Para que vayan a ver si así lo desean Y un like se agradece, una compartida, muchísimo más Y nos estamos viendo en un próximo video Bye